Vamos a conectar ahora con nuestro compañero Neftalí Ruiz, quien se encuentra en la funeraria Blandino de esta capital, con los detalles de las honras fúnebres al ex Grandes Ligas Odalis Pérez. Adelante, Neftalí. Muchas gracias. Salieron hace algunos momentos los restos de Odalis Pérez de esta funeraria Blandino de la Abraham Lincoln hacia las Matas de Falfán, municipio de San Juan de la Maguana, de donde es oriundo el antiguo lanzador zurdo del béisbol de Liga Mayor, así que luego del velatorio que comenzó anoche a las 9 de la noche hasta las 12 y que reinició esta mañana hasta este mediodía, entonces ya han salido los restos hacia la provincia de San Juan de la Maguana, también los familiares. Por esta funeraria Blandino desfilaron varias de las luminarias que jugaron béisbol junto a Odalis, ya sea en el mismo equipo en algunos casos, y también como rivales. Eso incluye al futuro Salón de la Fama, Albert Pujols, quien estuvo por aquí, también Edwin Encarnación, citar a Octavio Dotel, que estuvo por acá, Francisco Cordero, Esteban Germán, Miguel Batista, entre otros peloteros que dijeron presente en esta funeraria Blandino en el día de hoy, y que, como ustedes saben, ya mañana se dará cristiana sepultura en su municipio natal a Odalis Pérez. Previo a eso, habrá un velatorio en el estadio municipal de béisbol de esa localidad. Estuvimos conversando con varios de los peloteros, algunos activos como Pujols y Encarnación, y otros retirados que estuvieron por acá, así que vamos a ver lo que nos dijeron, los que de la forma en que recordaron estos XBs Ligas, a él también, esos jugadores de Grandes Ligas, Odalis Pérez. Es de una de las personas con el corazón más sano que yo puedo encontrar. No porque ahora mismo pasó esta situación, sino que muchas veces yo lo hice saber, en su momento, con la gente, a él mismo, siempre nos mantenimos en una muy buena relación, y, ¿qué te digo?, aquí apenado por esta situación, pero gracias a Dios que hoy en vida, hoy sus amigos, sus familiares, están dando un último adiós. Para mí, esto es una situación, tú sabes, que me ha condenado, una situación, quizá, una partida de un amigo, un hermano, fuera de tiempo. Nosotros crecimos juntos, y nos llevamos muy bien, sobremanera, para mí es un tema muy doloroso, un tema que ha conternado la familia y el pueblo dominicano, especialmente la Mata de Farfán, porque es una persona muy querida en nuestro pueblo. La memoria que uno tiene, Odalis, es una persona siempre contenta, alegre, le importaba mucho, tú sabes, ayudar al otro, estaba pasando unos momentos bien difíciles en su vida, tú sabes, eso no es los momentos que uno se debe de acordar, sino la memoria buena que uno siempre ha tenido, como dentro y fuera del terreno, sencilla, agradable, y de verdad que nosotros lo vamos a extrañar mucho. Desde que yo lo conocí, la primera vez siempre me mostró lo que él era, una persona alegre, contenta, no importaba la situación que él estuviera, siempre era la misma persona cada vez que yo lo veía. Y duele mucho, de verdad, de pedirlo de esta manera, cuando uno no lo esperaba, pero esa es la ley de la vida, pedirle a Dios que lo lleve con bien, que lo acompañe, que lo tenga allá arriba y lo tenga descansando en paz, como él se lo merece. Recordar que el cuerpo sin vida de Pérez fue encontrado el pasado jueves al caer la noche en su residencia, un accidente domiciliario al parecer acabó con la vida de este antiguo lanzador del béisbol de Grandes Ligas, y el hecho sucedió en su residencia del sector Respaldo Rosa, en Respaldo a los Tres Ojos, Respaldo a los Tres Ojos, en la charla de gol Santo Domingo Este. Así que estaremos atentos a lo que ocurra también en las matas de Falfán, con lo que queda de los actos fúnebres en torno a la despedida a Odalis Pérez, quien falleció, repito, el pasado jueves en esta situación bastante lamentable. Así que esto es todo de mi parte acá en la fundenaria Blandino, y regreso con ustedes a los estudios. Neftalí, muchísimas gracias por todos estos detalles, la verdad es que muy lamentable esta noticia. Vamos a pausa comercial y ya retornamos.